Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy me he levantado muy motivado y os estáis preguntando, ¿y por qué? Eso no importa ahora, no. Lo que importa es que siempre tiene que haber algo o alguien que te tiene que joder el día. Sí, sí, efectivamente, en el día de hoy, el que me ha jodido bien el día ha sido el examinador del carnet de conducir. ¿Por qué? Porque me ha metido un suspenso que aún me hacen palmas las orejas, esta mañana, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, no pasa nada, la vida sigue y a este hombre, pues si me lo encuentro por la calle, no... Yo le voy a dar los buenos días como otra persona cualquiera. Tampoco deseo ningún mal. Tampoco, para nada. Es lo que dicen un poco, ¿no? No desees a nadie lo que no desearías para ti. Y bueno, ya nos vamos a dejar de bromas y vamos a pasar a este pedazo de vídeo que tenía muchísimas ganas de subir y de compartir con vosotros. Pues es la primera vez que me termino una colección de promociones estas que regalan en McDonald's. Y el hecho que sea de Pokémon, pues ha supuesto un plus de motivación para mí. Estoy muy contento, ¿vale? Y tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo. De hecho, me he esperado a tener toda la colección para abrirlos y compartir el momento con vosotros. Así que me gustaría que de la misma forma vosotros os pasarais por mi Twitter, me siguierais y le dierais un buen retweet a este vídeo. ¿De acuerdo? Pues me gustaría que se compartiera con muchísima más gente. Y bueno, sin más dilación ya, pues como podéis ver, hay 16. Aún los tengo en las bolsitas y bueno, vamos a ver qué hace cada uno de estos muñecos. Vamos a apartarlos y vamos a ir abriéndolos a poco a poco. Vamos a empezar con Scraggy. Esta promoción creo que es a nivel europeo, creo. No, no, creo que en América no está. O en Sudamérica, no sé. Si no es así, pues decírmelo. Como podéis ver, te viene la figurita con una carta. En este caso la carta de Bullpix. Es un Bullpix holográfico. Y bueno, pues aquí tenemos la figura de Scraggy. Ahí lo estáis viendo. Bueno, Scraggy no es un Pokémon que me guste mucho, pero supongo que a la gente sí le gusta. Y lo que hace es, básicamente, pues los pantalones estos que representa que lleva, pues se le suban y se le bajan cuando le aprietas. Y vamos a seguir, en este caso, con Magikarp. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este Magikarp? Pues que si tiras para adelante, se le mueve la cola. Bueno, pues vamos a verlo. Primero de todo, os enseño la figura de Magikarp. Es una de las figuras más buscadas, yo creo. Pues es como la figura especial de esta colección. Bueno, pues ya veis lo que hace. Cuando tiras para adelante, se le mueve la cola. Número 11 de 12. Y vamos a dejarlo por aquí. Vale, vamos a seguir con Squirtle. Hace bastante tiempo ya que tengo los muñecos aquí y hasta que no me llegó el último que me faltaba, lo que jode eso. Pero bueno, este Squirtle, bueno, no voy a poder hacer la demostración de este Squirtle porque básicamente lo que hace es que es como una pistola de agua, ¿vale? A ver, voy a enseñaros la carta que es, que muchas veces no se ve. Bueno, en este caso es un Magikarp holográfico. No está mal, vamos a dejarlo por aquí. Y lo que hace Squirtle básicamente es por, veis aquí como se ve, como se refleja como un botón. Lo que hace es, esto lo pones debajo del agua, aprietas el botón, entonces esto lo que hace es absorber agua. Y una vez está esto, o bueno, el depósito éxito este que debe de tener por aquí, una vez lo tiene lleno, aprietas el botón y expulsa el agua. Aquí tenéis a Squirtle. Y vamos a seguir abriendo. Bueno, en este caso tenemos a Togepi, que bueno, lo que hace no es mucho, ¿de acuerdo? Y en este caso nos viene con la carta de Eevee. Vamos a abrir esto. Aquí tenéis la carta de Eevee, holográfico también. Y aquí tenemos a la figura de Togepi. La figura de Togepi que lo que hace básicamente es, pues, balancearse. No tiene nada más. Y bueno, la figura también está bastante bien. Está muy detallada. Es de plástico así duro. Seguimos con la siguiente figura, que en este caso es la de Pikachu. Pikachu también es una, bueno, es una figura bastante buscada. Instrucciones de Pikachu, ¿qué es lo que hace? Cuando le mueves la cola, se le mueven las orejas. Antes de ver la figura, vamos a ver la carta que nos ha tocado, que en este caso, pues, es otro Eevee. Y lo que le hace este Pikachu es que aquí detrás tiene un botón. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? Tiene como un botón. Y lo que le hace es cuando aprietes el botón es que básicamente se le mueven las orejas para el lado. En sí, la figura es bastante divertida. Pikachu alegre. Lo cual, pues, está genial. Vamos a seguir. Voy un poco rápido porque no quiero que se me alargue el vídeo. Debéis tener en cuenta que estoy todo el rato, bueno, haciendo un boxing. O sea que, por otra parte, eso también es un poco costoso el hecho de tener que abrir. Pero bueno, aquí tenemos a la figura de... Ay, la figura. Qué manía tengo decir siempre la figura. Aquí tenemos a Jigglypuff. Creo que hay algunas cartas que no son holográficas y otras sí. Pues simplemente Jigglypuff sí es holográfico. ¿Vale? Y en este caso tenemos la figura de Eevee. Que dice que si le bajas la cola para abajo, se le mueven las orejas también. Bueno, vamos a ver lo que hace. Aquí tenéis la figura de Eevee, con los ojos así, como medio cerrados. Y lo que hace es, si le mueves la cola, ahí lo podéis estar viendo. Si le mueves la cola de un lado a otro, se le bajan y se le suben las orejas. En este caso tenemos el muñeco de Dedenne. Que yo lo que creo que le pasa a esta figura es que tiene una cola elástica, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué cartas nos ha tocado. Fennekin. Esta no la teníamos. Aquí tenéis la figura de Dedenne. Dedenne es un Pokémon que me ha costado bastante que me pareciera bonito. Pero bueno, al final es como un Pikachu. Pero de la generación, de nuevas generaciones y está guay. Entonces la cola que tiene, pues esto lo que podéis ver es la flexibilidad. Tiene la cola flexible. Y vamos a seguir con Meowth. Aquí tenemos a Meowth. Otra vez nos ha salido la carta de Eevee. Ya la tenemos tres veces que le vamos a hacer. Y en este caso tenemos a la figura de Meowth. Que lo que dicen las instrucciones es que si le mueves la cola, se le mueven los brazos. Vamos a ver si es verdad. Ah, vale, no, no. Es decir, no tiene nada. Lo que tiene es que se le mueve la cola, que la cola es elástica y que se le mueven los brazos. Es decir, lo que quiere decir es que tiene tan articulado los brazos como la cola. Vamos a seguir con Bullpix. Aquí tenemos a Bullpix. Una figura y un Pokémon que también me gusta un montón. Vamos a ver qué carta nos ha tocado. Pues aquí yo en ningún momento lo sabía porque está tapada. Bueno, nos ha tocado otro Jigglypuff y la carta está bastante doblada y un poco rota. Pero bueno. ¿Y qué hace Bullpix en este caso? Pues parece que si le mueves la cola, mueve la cabeza. Ahí lo estáis viendo. La figura de Bullpix. Si mueves la cola de un lado a otro, se le mueve la cabeza. No está mal. El movimiento de ese Pokémon no está mal. En este caso tenemos también a otro Pokémon de tipo fuego, que en este caso es Torchic. Primero de todo vamos a ver la carta que tiene, que en este caso pues no lo sabemos. Tiene la carta de Dene. Bueno, ya está bien. Pues esta carta no la teníamos. ¡Oh! ¡Qué divertido! Es como que tiene balanceo. Se le balancean las piernas. Entonces, si lo dejas así, se mueve. Como si fuera uno de los típicos perritos esos que vas conduciendo y se le mueve la cabeza. Pues lo mismo. ¡Wow! Está bastante guay la figura de Torchic. Vamos a seguir con las figuras. En este caso vamos a dejar a Dene por aquí. Tenemos la carta de Meowth. ¿Vale? Ya la os he enseñado. Así que vamos a dejarla por aquí. En este caso esta es holográfica, si no me equivoco. Así que guay. Y en este caso tenemos a Psyduck. Que lo que hace Psyduck es que si le mueves la cola para abajo se le mueven los brazos. ¡Ah! Pues sí. Mira. Esta es Psyduck. Un saludo. Psyduck. Esta carta es muy bonita. Aunque creo que han utilizado... Bueno, no sé. Estos modelos de cartas me suenan. Es como si los hubieran reutilizado. Aquí tenemos a Totodile que lo que hace es mover la boca si le aprietas estas cosas que tiene aquí detrás. Bueno, pues ya lo veis lo que hace Totodile. Totodile es de todas las figuras yo creo que una de las mejores. Y ya veis, le aprietas esto de color rosa y lo que hace es abrir y cerrar la boca. En este caso tenemos otro Ibis. ¡Madre mía! ¡Cuatro Ibis ya! Y aquí tenemos la figura de Fennekin. Que en este caso ¿qué hace Fennekin? Pues si le mueve la cola para adelante y para atrás se le mueve la cabeza. Pues aquí lo tenéis. Es como si dejara el peso de la cabeza caer en uno de los sentidos. Le pesa bastante la cabeza, también tengo que decir. Y ahora vamos a pasar con Piplup. Es un Pokémon que recuerdo que la primera vez que fui al McDonald's pedí dos Happy Meals. Pensándome que me darían dos Pokémon diferentes y me dieron dos Piplups. Porque era el único Pokémon que tenían. Bueno, en este caso nos ha salido un Pikachu. No está mal pero ya lo tenemos. Vamos a dejarlo por aquí. Esto por acá. Y vamos a ver qué hace Piplup. Piplup, bueno, lo que hace es básicamente lo que hace Totodile. ¿De acuerdo? Si le aprietas la cola mueve el pico. Bueno, ya estáis viendo que mueve el pico muy tímidamente. Aquí tiene el botón, ¿veis? Le dais para abajo y se le mueve la boca. Vale, ya pasamos con Snivy. Snivy viene con la carta de Scraggy. No la tenemos, o sea que perfecto. Vamos a dejarla por aquí. ¿Y qué hace Snivy? Pues lo que parece que hace Snivy es que si lo mueves para adelante, si lo hace rodar para adelante, se le mueven los brazos. Si lo hace rodar, fijaros bien, se le mueven los brazos. Yo pensaba que tenía algo en la cola, en plan que se podía usar como llavero o algo así. Pero no, ¿qué va? Y ya por último tenemos a... A Jigglypuff. En este caso nos viene con la carta de Fennekin, ¿vale? Que, bueno, ya la habéis visto porque ya la tengo básicamente. Respecto a Jigglypuff. ¿Qué hace Jigglypuff? Si giras una ruedita que tiene detrás, se le mueven los ojos para un lado. Bueno, pues vamos a verlo. Esto de Jigglypuff ya digo yo que puede ser bastante paranoia, según cómo. Bueno, vale, ya le estoy rodando los ojos y ya podéis ver que es un poco que le van los ojos como a la virulé. Tiene aquí como una rueda y lo que haces es girar la rueda un poco. El mecanismo es un poco así, churrutero, pero bueno. Y bueno, hasta aquí esta review unboxing de figuras de esta magnífica colección que nos ha proporcionado McDonald's. Espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios cuál es el Pokémon que os gusta más, cuál es el que os gusta menos, si tenéis todas las cartas. Bueno, comentar un poco, pues a ver, lo que tengáis, lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación vamos a pasar con las salutaciones. Muy bien, ya pasamos con los saludos. En este caso, en el vídeo de hoy toca saludar a bastante gente. Entonces, pues mando saludos a Bautista Enrique, a LoquendroidTV2, Valentín Leonardo Lomarqués, Chesair66, Ángelo Prado Palomino, Los Mundos de un Crack, Aldo Sebastián, Digaba Hydreigon y Justinel Pérez. Muchas gracias por escribir en los comentarios y por el apoyo que me dais siempre. Y bueno, recordad, esta colección me ha hecho muchísima ilusión terminarla, así que me gustaría que os pasarais por mi Twitter, me siguierais y le dierais un buen retweet a este vídeo. Y ya para finalizar, un like no estaría de más, si te ha gustado este vídeo y quieres más vídeos de este tipo, suscríbete a mi canal, recordad, tenéis que hacerlo de la campanita, ¿vale? Tenéis que hacerlo de la campanita, porque así cuando salga un vídeo mío os avisan y entonces no os vais a perder ninguno. Darle a la campanita a la que está al lado de suscribirse y así podréis ver todos los vídeos. Y sobre todo, compártelo con quien quieras. Y ya sabéis, si la vida os da limones, haced limonada.